Mi problema es el silencio de Nangel. ¿Qué te pasa, chamo? Eso sí es un problema que podemos resolver. Yo vi una película. ¿Por qué todo? Pero ya va, espérate. Yo vi una película que se llama El silencio de los inocentes. Y yo soy inocente. Las rapiditas. Estos también. Señores, bienvenidos. ¡Eso! ¡Así que me gusta! Otro episodio más de Las rapiditas. En el cual vamos a leer tu comentario o vamos a ver tu problema. Vamos a tratar de resolverlo porque yo soy oriental. Sí, vale. ¿Qué te pasó, güey? Ajá. Aquí empieza a leer. Yo tengo uno aquí que dice Ustedes son una cosa seria. ¿Tú eres serio? Yo no soy serio. ¿Tú eres serio? Yo no. ¿Tú sabes qué significa Ustedes son una cosa seria? ¿Por qué decía Serio Murió Cagando? ¿Cómo? Serio Murió Cagando, quería decir. No, no sé por qué significa eso. Saludos de España. Nos escribe Nali0073. Está bien, está bien. ¿Tú eres serio? ¿Qué opinas tú de eso, Beta? ¿Tú eres serio en algún momento? ¿O siempre eres serio? No sé, porque ahí está serio. Porque está en personaje. Pero por eso. Pero siempre eres así. Estaba leyendo aquí, güey. ¿Cómo eres tú en tu casa normal? Normal. ¿Cómo eres tú normal? Sin camisa. Él es sin camisa. Sin camisa, pero por la vida voy sin camisa. No, parchado, relajado. Para pasar esa lengua, ¿no? Tú no eres así malhumorado, pues. No, no, no. Eso es Nangle. Ah. Ah. Entonces tú eres así siempre. Hay cosas que a mí me molestan en mi casa, pues. Ejemplo. De verdad. Ejemplo. Este... Ve la casa sucia. A mí también me molesta. Eso sí. Ve la casa sucia me molesta. Y sé que, coño, tengo cuatro chamos. Ver los platos. Yo también, marico. Cuando voy para casa un pana y el aire está en 80, marico. O sea, 80 Fahrenheit y hace burro de calor, marico. Pero esas son cosas que se resuelven. Da 300 para la luz y ya. Papi. Ese aire te lo dicen. Llévatelo para tu casa. Claro, es verdad. ¿Sí o no? No, lo voy a hacer mi pana. ¿Tú cómo eres? ¿Tú eres malhumorado en tu casa? ¿Qué? No, no. Yo soy tranquilo. Bueno, estoy en mi casa y estoy solo. Callado. Cualquier mujer está molesto. No, pues nadie lo ve. No sé. Tú, tú, tú. Bueno, tú eres solo. No, no, no. Yo soy feliz, papi. Hay que ser feliz. Yo soy un tipo feliz. Alegre. Porque tú sabes, la vida es un momento. Yo a veces... ¿Sabes qué me pone malhumor bastante? Que yo digo, yo tengo que controlarlo y lo tengo que controlar. Cuando te reúnes los creativos con Ángel. No. El cuando... Cuando quemas la parrillera. Yo te fino... No, yo me paro con esa verga. Esa verga con desgrasador se limpia. Cuando vamos a salir a un sitio y yo le digo, vamos para la playa, pues. O sea, ¿a qué hora vamos? A las 12. A la 1. Y es la 1 y todavía se están vistiendo. Verga, sí, weón. Eso sí me arrechera, marido. Pero entonces siento que yo digo, pero me doy una impotencia porque se apuran, pero se apuran normal, lento. Eso me pasa con mi jeva. No te apuras, pues no te apuras. Se apuran lento, se apuran lento. ¿A qué hora tenemos que llegar ya a la 1? A la... No sé. A la 1 todavía se está vistiendo. Yo digo, coño, pero si era la 1 que teníamos que estar allá. A mí me tiran la de que... ¿A qué hora hay que estar allí? A las 7. Bueno. Bueno, salgo, busco al hijo a las 7 del cárate, lo dejo en la casa, me baño y me cambio y a las 7 salimos para allá. No puede. Sí, no, no, no puede. No puede. En el mismo minuto hace todo eso, ¿me entiendes? No da. A lo mejor tiene un aparato que paraliza, congele el tiempo y lo hace todo. Y te dice, ¿viste? Yo tengo un problema aquí que dice. Es de Rebeca MB.26. Boteo al papá de mis hijos, pero no se va. ¿Hijos? Coño, eso sí está duro, ¿viste? Sí. Eso sí está duro. Boteo al papá de los hijos, pero no se va. O sea, le dijo, váyase, pero el man se sigue quedando en la casa. Se sigue quedando en la casa. Te lo voy a resolver rápido. Rebeca, es que se llama, ¿no? Sí. Rebeca, tan sencillo. Ese hombre en algún momento va a salir porque no puede estar en custodia en tu casa. Cuando salga, usted cambia las cerraduras, llama a la policía, le mete una denuncia y hasta ahí. Si eso es lo que quieres en realidad. Porque a veces dice, ay, que se vaya. Entonces se va. Ay, pero no te vayas. Entonces tienen ese terimaneje ahí, ¿sí o no, cuna? Sí, sí. Se vaya, pero el otro man también porque es que aquí hay un man tan fastidioso. Eso es lo que yo digo. Pues si ya tu esposa te está diciendo. Es lo que puedo pensar yo. Coño, quiero que te vayas de la casa. Yo me voy. ¿Sabes? Yo digo, ah, bueno, aquí ya... Eso está como el que se va y empieza a volver por cosas como por volver ahí. Es que se me quedó el cargador ahí. Es que se me quedó un sartén. Vaya, sí, ya, mijo. Conozco un caso que no me voy a ir de la casa. Porque yo compré la casa y hasta que no la vendas no me voy. Marico, es un tema complicado. Eso también puede ser. Ahí sí está heavy. Sí, pero si... Pero Rebeca se ve que no compro casa ni me da casa. Eso es verdad. Eso es verdad. Rebeca tiene pinta que ese no es el caso. Ella, mírame. Rebeca, estás como por alquiler. Mira. ¿Cuál sería la recomendación? Que le cambie la chapa. Cámbiale la chapa o la chapa que vibra, lo que tú quieras. Bueno, aquí está. Tengo a Maricelis. Dice... Ja, 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 ja. J-J-J-J-J. J-J-J-J. Carita riéndose. Esos rapiditos deja uno picando por más. Los quiero. No se les olvide leer los mensajes que viven los rapiditos. Un mensaje muy especial para ti. Maricelis, Maricelis, Maricelis2567. Aquí puso uno. Todas las rapiditas y los podcasts. Bien, bien. Entonces yo pienso que eso es al azar. Pues incluso no somos ni nosotros, ¿no? Sí. Es un... Le empiezan a dar y... Claro. Es que esto es al azar. Lo que ha pasado en esos sorteos, que todo se lo ha ganado a mi familia porque tienen suerte, pues. Ja, 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 ja. Es al azar. Sí. Lo que ha pasado es que tenemos un año con el podcast y Maricelis50 semanal, bueno, ya no lo es irreal. Ja, 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 ja. Sí. Señores, les tengo otro. Les tengo uno. Les tengo uno aquí que me va a encantar y te va a encantar a ti. Maricelis, es lindo, güey. Lindo, 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 lindo. ¿Por qué? Porque eres bello. Ja, ja, ja. Mira, mira este. Ah, pero yo tengo... Mira este, mira este. Mira este, mira este. Ja, ja, ja. Dale tú, güey. Dale tú. Mira, aquí tengo uno de Carolina Suárez 5291, 7 de agosto. Ese es el subneno. Ese es el... Mi problema es el silencio del ángel. ¿Qué te pasa, chamo? Eso sí es un problema que podemos resolver. Yo vi una película. Porque todo, pero ya va. Yo vi una película que se llama El silencio de los inocentes. Y yo soy inocente. Mira aquí. ¿Por qué eres tan silencioso? ¿Por qué? No, no, yo aporto, pero Maricelis, si no tengo algo que aportar chévere, obviamente me quedo callado. Pero es que la gente... Este no es el podcast. Estos también sacaron al ángel. Estos también sacaron un podcast. Somos cuatro y... Claro, pero la gente le incomoda que son tus fieles seguidores y que ven el podcast, a lo mejor por ti, y dicen, ¿qué pasa con el silencio, ángel? Dale, exprésate. No, y por cierto... Esa cámara es tuya. Ey, mi gente que me estás viendo, por aquí les habla Nángel Menes. Y te quiero comentar, no pasa nada. El podcast no es solo mío. Y si no tienes nada que decir bueno, te quedas callado. Por cierto, Nando... Que mucha gente... Me imagino que eres tú, Nando, porque escribieron Nando. ¿Qué tiene que ver mi nombre con que mi esposo trabajó en la NASA? Dijo. Y con ese nombre, jaja, ¿qué vas a ver? Porque esta fue una persona... Esta sí responde. Le dimos todo, le dimos todo, le dimos todo. Claro, que el esposo ha ido, que sí, que se han ido. Después mandó un testamento, oíste. Los extraterrestres estamos hablando, ¿tú sabes? Sí. El AIS... AISKEL AXI. Ahora 40 y 50 años. Mírame, y te dice aquí. Para que sepáis, son maracuchas. AISKEL es el nombre de una princesa guayú. Alexi, sí es gringo. Que el novio sí es gringo. ¿Me entiendes? No, pero entonces estuvo en la NASA. No, ella dice, ella dijo... Lo que pasa es que ella no escribió un párrafo larguísimo. Larguisísimo. Y vos hiciste el resumen ahí. Y entonces yo dije, coño, voy a agarrar porque... Se la tiró a este porque el ángel dice en el episodio del de... Con ese nombre, chico, que ese matana que va está yendo. Seguro fue para la NASA para un restaurante. Que había allá en Puerto de la Cruz que se llamaba así la NASA. Que era pescadería. Una pescadería. Y era de Wisin y Yandel. La verdad. Mi amor, pero no te molestes. Porque aunque escribas los testamentos, como si nos fueras a dejar un testamento, vale. A ver, imagínate si eso nos escribe a nosotros lo que le escribirá al esposo y se pone brava. No, papi, por eso es que te digo, mi amor, no... Yo creo que te mandé la de la que se le olvida las cosas. Ah, en ángel. Hay una que yo le mandé que se le olvida las cosas. Escriba, papi, pero estamos en un problema, no puede saltar para otro. Resolvemos uno. Punto y aparte y vamos con el otro. Porque tienes a la gente loca. Acepto y modifico. Tienes razón. Claro, eso es todo. Pero es que ya van dos problemáticas hacia en ángel. ¿Qué le dices a la persona? Viste, es el silencio en ángel. Tienen razón. Ya, ya, estoy viendo, estoy viendo aquí. Ajá. Papi, eso es perficia, viste. Ah, no, el de... Este es larguísimo. Este es por un lector. La primera, un lector como esta, vó. Ok, va. Es la última. Lucy. Ah, no, sí. Sí. Mi problema es que en menos de dos minutos se me olvidan las cosas. Wow, está heavy. Porque no sé si reíme en ella porque de pronto tiene una condición. No, pero yo sí me voy a reír. Ya tú vas a ver. No me funé. Ajá. En dos minutos se me olvidan las cosas. ¿Qué puedo hacer para que mi memoria retenga más las cosas? Si estoy hablando de algo o voy a preguntar algo y me interrumpe. De una, olvidó qué iba a decir. Ni hablar de cuando estoy haciendo algo o buscar algo. A veces quedo en el teléfono en la mano y lo veo tipo, ¿qué estaba haciendo? Mi peor miedo es que me suceda esto manejando y que de un momento a otro no sepa dónde estoy y qué hacía. A mí me ha pasado, papi, que yo bajo a la cocina y no sé a qué bajé. Yo he bajado a la cocina, oye. Yo he bajado del segundo piso a la cocina y no sé a qué bajé. Sí, así me ha pasado y a veces estoy así mal, pero tú dices, coño, bajé. No, hay veces... Y tú te dices, tú dices, perra, ¿qué vine a hacer? Pero ella está escribiendo un testamento que cuando se para no sé por qué se para y cuando se para... Yo creo que ella lo terminó de escribir y no sabe qué es lo que estaba haciendo. Exacto. Es más, le va a dar respuesta a algo que ella no se va a acordar. Exacto. ¿Cuál es la solución de esa problemática que ella tiene? No, hay muchos ejercicios para memoria, o sea, de hacer... ¿Puede hacer casting para Dory en Disney? Claro. Mi amor, toma... Puede ser la voz de Dory 3. Mira, si tú eres venezolana y hay algo que se llama fitina, usted se toma dos pastillas de fitina diario... ¿Qué pasa Richard? Mira, te imaginas que la bicha esté así un día así con las piernas abiertas y de repente... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde salió este tipo? ¿No? ¿Tú te acuerdas que tú me dices? No, vale, yo no me acuerdo, dale. Bueno, pero termina ahí. Bueno, ya termina ahí. ¿Por qué estamos en gastos? ¡Ah! ¿Qué? ¡Eso! Mira. Pero tenés el problema. Se despierta como maticando chicle. Exacto. Mira, ejercicios, Nángel, Beta te está diciendo... Ejercicios mentales. Ejercicios mentales. Ya se rompecabezas, todo. Nángel no dijo nada como siempre. Adotar las cosas, escriba las cosas. Que el hombre que te consiga, sigue para adelante. Haga como una agenda. Haga como una agenda diaria de las cosas que hace. Fitina. ¿Y qué estás diciendo tú? Que se grabe, que se grabe, ¿no? Señores. Que ella salga de la casa y se grabe en el carro. Como en la película de Hans Sander. Las 50 primeras citas. Claro, y se le olvida. ¿Qué estaba haciendo? Vea el video. Este es un problema muy serio y que de verdad, se los digo a ustedes, nosotros lo podemos resolver. Ok. Y lo digo. Esto es de Andrea Paola Guzmán Rodríguez 4752. No te preocupes que nadie te va a hackear tu usuario de Instagram. Nadie. Nadie. Voy. Mi problema es que estoy allá en los Estados Unidos. E-E-U-U. Y quiero conocerlos. ¿Cómo resolvemos ese problema? Sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Usted, primero en qué estado, porque hoy me pongo a decirle, llegamos. No, pero ella puede venir para acá. Podemos volvernos locos. Que se venga para Miami. Escríbanos. Escriba ahí en el podcast. Si usted está aquí o está cerquita, vengase para Miami. Un fin de semana. Nos escribe y vamos a parchear con ella todo un día. Le vamos a hacer un día increíble. ¿Qué te parece? Y lo vamos a grabar. Vamos a hacer un vlog. Vamos a hacerle el día a una fan de estos también sacarnos un podcast. Así se lo pongo, mija. ¿Qué más quiere? Y si nos volvemos locos y ella, y puede ser la próxima invitada del podcast. Esa me gusta. No, a la dos cosas. Un día con nosotros. ¿Qué te parece? Desde por la mañana hasta la noche. Venimos al podcast. La invitamos. Desayuno, almuerzo, cena, pero lleguese a Miami. Va un lugar. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Y la invitamos. ¡Claro que sí! Eh, muchachos, ya saben. Parceras, parceros, comenten ahí. Dejen su problemática, su problema. Se los vamos a solucionar. ¿Y cómo se llama la parcera? La parcera se llama, ya te digo. La parcela. ¿Cómo se llama la parcela? Mira, se llama Andrea Paola Guzmán Rodríguez. Andrea Paola Guzmán Rodríguez. Andrea Paola Guzmán. Ya parece que está entregando. Vamos a ver un rapito de la semana que viene. Ya está bueno. Está muy largo. Instagram o está sacando la cédula. Escríbanos. Ponga ahí que la vamos a sacar. Saludos para mi gente de Puerto Rico, España, Chile, Perú, Venezuela. Señores, Cuna se va para España. Agárrenlo por allá. Va a estar haciendo cosas por allá. Voy a estar repartiendo. Voy a estar repartiendo la información de Cuna, la locación. Voy a repartir los 50 dólares en persona allá en España. Pero tienen que ser euros porque es en España. Sí, señor. Ya verán. Lo va a estar repartiendo por allá. Está muy bien, muy bien, muy bien. ¡Parico! Estos también sacaron un podcast. Un podcast.